Es el Buster con el Verco Carnal, los mismos mesos, y la paz, Baja California Sur Ellos no saben nada de mi, ellos no saben en el barrio donde crecí Ellos no saben lo que vivís, no me conoces a que mi nombre hay Ellos no saben nada de mi, ellos no saben en el barrio donde crecí Ellos no saben lo que vivís, si no me conocen no mencionen mi nombre Y haga lo que haga, saldrán quien criticando por la espalda Así que no me quieras ver la cara, que tengo tanto tiempo de ver a gente sin palabras Y esto no para, me gusta cuando se atragantan con sus ladradas Que tengo el respeto de los millos en la cuadra, bien firme y relajado Aquí no pasa nada, que tengo un ángel de la guarda que me cuida a mis pisadas Que el camino es largo y no importa nada, que hago lo que quiero Y las mentiras no se apagan, así que vamos dándole la marcha Que solo Dios y yo sabemos lo que pasa por mi alma Mantén la calma y no me vengas mijo Que el respeto ajeno, felicidad del mismo Si aprecian lo que hago, paz y respeto amigo Y si es lo contrario, un fuck yo, usted dígame Ellos no saben nada de mi Ellos no saben en el barrio donde crecí Ellos no saben lo que vivís Si no me conocen, saquen mi nombre de ahí Ellos no saben nada de mi Ellos no saben en el barrio donde crecí Ellos no saben lo que vivís Si no me conocen, no mencionen mi nombre Con sangre, por sangre, ni loco, ni cobarde No le eches leña al fuego porque verá que arde Por mi forma de vestir, comienzan a difamarme Por mi forma de cantar, comienzan a criticar Voy pa' todos esos de mí, un chinga tu madre Si te gusta lo que hago, no dejes de escucharme Que para ustedes no dejaré de rapearles Tengo poco honesto y te chingo un que tengas añales Raperos de pañales se tiran entre carnales Presumen tu humildad y no conocen la palabra Vale, no se vale, son pandilleros y del estudio no salen Les gusta la violencia, actores de criminales Los héroes que yo tengo meten en sus celulares Sueno como pocos aunque el culo les arde De parte de estos vatos, para quien le quede el saco, jajaja Ellos no saben nada de mí Ellos no saben en el barrio donde crecí Ellos no saben lo que viví Si no me conocen, saque mi nombre ahí Ellos no saben nada de mí Ellos no saben en el barrio donde crecí Ellos no saben lo que viví Si no me conocen, saque mi nombre ahí Si no me conocen, saque mi nombre ahí Si no me conocen, saque mi nombre ahí